Para este sábado, a partir de las 3 de la tarde, la idea es que se puedan acercar toda la gente que tenga ganas de aprender percusión. En especial si tiene algún conocimiento, porque los talleristas que vienen de Córdoba, vienen a enseñar especialmente samba. O sea, la parte de batucada, porque samba es amplio, entonces la idea es tener algún pequeño conocimiento, por lo menos lo básico, porque son otros ritmos, otra cultura, otra cosa. Entonces la idea es que se pueda aprender, aunque sea un poco lo que se puede hacer en una tarde, de aprender. Va a ser ahí en la usina, lo que era antes el excluido de Casi Pesca, ahí en Barrio Güemes, no sé bien la numeración, pero creo que más o menos todos saben. Es gratuito y abierto, se lo organiza desde la municipalidad. Y en especial convocamos a los grupos carnavaleros, sabemos que es difícil por ahí, en esta época, que se junten o que se junten a ensayar, que hagan actividades. Y justamente, bueno, la idea es esa desde el municipio, de fortalecer estos grupos, estos espacios, y que sí nos podamos ver durante todo el año. ¿Estos talleres van a tener continuidad a lo largo o a lo que resta del año? Este en especial no. Hay algunas actividades que sí se van ensayando, se van juntando, se va pensando qué hacer para el verano, pero este taller no, por el costo que tiene, no tendría continuidad, bueno, y en ese espacio. Por ahí sí le vamos a ir contando que sí hay algunas que otras actividades que, o que sí podemos lograr atraer de nuevo a estos dos profes. Uno de los profes sí está viniendo cada 15 años, cada 15 días, cada 15 años, al espacio de pico de tinta, ahí sí estamos haciendo, bueno, ahora se corta, vamos a empezar la segunda mitad del año, creemos que sí. Él sí, cada 15 días, por esta cuestión de poder aprender bien el ritmo. Pero este taller no, bueno, ojalá que se puedan acercar, y el que tenga, aunque sea ganas de ir a ver, está muy bueno, porque no es solo la percusión, sino que también nos van a contar un poco de historia, que tenga que ver con el carnaval de Río de Janeiro, es una linda oportunidad. Uno de los profes es brasilero, es de Sao Paulo, y él tuvo la oportunidad de salir en escolas de samba de Río de Janeiro y de Sao Paulo. Que, bueno, todos conocemos Río de Janeiro, pero Sao Paulo tiene un carnaval similar, de la misma importancia que el de Río de Janeiro. Gracias por ver el video.